Sembrar cacao, yo siempre he dicho, es sembrar futuro. La manera de vivir de los habitantes de las inspecciones de Huérima, Puerto Príncipe y Chupave, en el departamento del Bichada, empezó a cambiar en marzo de 2015. Esta tierra, que durante años estuvo plagada por cultivos de hoja de coca, ahora tiene cacao. Es mejor el cacao que la coca. El cacao lo puede llevar al lugar que usted quiera y nunca tiene ningún problema quien vendérselo. Y la coca es un problema. Cuando hubo la humilgación que acabaron con toda la que tenía, me di cuenta que lo único que me causó fue problemas. Ahí me di cuenta el problema que tenía otras personas. Muchas veces nosotros nos enfocamos a conseguir lo de nosotros, pero no reparamos a futuro a quienes les estamos haciendo daño. Nuestra finca no tiene coca, bendito sea Dios. Y estamos contentos de estar acá. Y ahora con lo del programa, pues estamos muy contentos porque es un apoyo del Estado y para nosotros es muy importante. Hoy en día, gracias a Dios, podemos hablar de un 95% del personal que vive en estas regiones. Ya cambió la mentalidad y estamos en el programa de cultivo de cacao. Como ya ha ocurrido en varias regiones de Colombia afectadas por la violencia y por el narcotráfico, el trabajo de las fuerzas militares ha permitido que miles de familias cambien su manera de vivir y se dediquen, como en este caso, de la inspección del Güerima en el Bichada, al cacao. No, el cacao ha sido un cambio extremo para nosotros. Invito a todos los amigos para que se unan a este maravilloso proyecto de cacao. El cacao trajo la paz a esta parte del territorio del país, especialmente al departamento del Güerima, teniendo en cuenta que las familias son las que están sustituyendo, erradicando de forma voluntaria. Actualmente está previsto que hayamos erradicado junto con las familias 341 hectáreas. ¡Lecón avión del cacao! Esta aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana en la inspección de Güerima en el Bichada es catalogada por los niños y por los habitantes de esta zona del suroriente del país como el avión del cacao. Esto dice uno de los tripulantes de esta poderosa aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana. Pues realmente es una satisfacción muy grande saber que el trabajo que hago día a día aporta al desarrollo de nuestro país y dibuja sonrisas de nuestros niños en lo más lejano del territorio nacional. Estoy seguro que para todos los miembros de la Fuerza Pública, de la Fuerza Aérea Colombiana, esto es quizá el objetivo más grande que tenemos en nuestra vida y en nuestro día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!